Un público joven fue el principal protagonista que asistió junto a esta comunidad de la parroquia catedral a disfrutar de este esfuerzo producto de la misión cultura, política de estado, para resaltar lo nuestro. Y estamos trayendo a los niños para que también se documenten y tengan conocimiento de la manifestación. Aquí está el profesor, dos cultores, personas, conocedores, directores de grupos que están hablando sobre lo que es la importancia de la Cruz de Mayo. Y bueno, los niños están teniendo ese aprendizaje y algunos profesores que también estamos aquí compartiendo esta actividad del club. Esta es la actividad bonita, muy bella, me pareció bien, nosotros vamos a bailar ese baile. Se celebra mucho y además es macho. Y como dijo mi compañera, también lo vamos a hacer en la escuela, el de Oriente. El profesor Ricardo Linares, músico de la Compañía Nacional de Danza, junto a la profesora Brady Laya, nos dieron sus impresiones sobre esta muestra de Cruz de Mayo. Lo que más me gusta de la actividad que estamos realizando hoy con los niños y niñas de acá, de las escuelas adyacentes a la Compañía Nacional de Danza, es precisamente eso, la participación de esa nueva juventud que empieza a forjarse y que además, bueno, nosotros le vamos complementando su formación con lo que es los sentimientos patrios, los sentimientos de amor hacia nuestra cultura. Es un acercamiento de la realidad de la compañía acerca de las tradiciones y de los niños aquí en la escuela. Ellos están contentos, incluso participaron en lo que se está haciendo y bueno, pienso que esto debería de hacerse más, no sobre todo en la escuela, sino que en todas las escuelas. Fue una muestra donde se vio el esfuerzo que viene llevando a cabo la Compañía Nacional de Danza en masificar e impulsar el rescate de nuestro acervo cultural.